¡Luz, fuego, destrucción! El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Vale, siéntate, Pablo, siéntate. Hay gente que no sabe no qué es y piensa que es el himno de Vox o algo así. Es Dragon Ball. Sería la hostia para las elecciones municipales. ¡Luz, fuego, destrucción! Es el Sanchismo de... Ayuntamiento en manos de Almeida. No lo podemos permitir. Ocupas y los menas. Es que lo podrían hacer, de verdad.